¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy arranca el Team of the Season de la Ligue 1. ¿Y qué? Team of the Season, Jesucristo. Y el día de hoy vamos a analizar al jugador que está en la sección de CBCs, que es este Marco Berratti. Ya estaba filtrado, todos los flashbacks que han sacado han sido brutales, y este Berratti no es la excepción, tiene muy, muy buenos stats. ¿Qué nos ofrece este Berratti? Tenemos unos 65 de estatura, nunca ha sido su mayor fuerte el tema de la presencia física, pero tenemos muy buenos beneficios con esa estatura, más de eso adelante. Work rates defensivos, medio en elevado, medio en ofensivo, perdón, elevado en defensivo con doble 4 estrellas, si no me equivoco este Berratti recibe un upgrade en pierna débil. No es un jugador que tiene doble 4, según yo puedo estar equivocado. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Berratti? Tenemos 87, muy bueno de ritmo y parejo, que me gusta mucho ver con este Berratti. 88 de aceleración y 87 de velocidad de sprint. En el tiro, destacar el posicionamiento ofensivo de 97. Hay muchas personas que van a utilizar cazador con este Berratti. Yo lo voy a probar al principio con sombra. Si veo que se ofrece mucho en posiciones ofensivas, ya le pondré cazador. 81 de remates y 84, perdón, de potencia a tiro. Una distribución prácticamente perfecta para este Berratti, con triple 97 en visión, pase corto y pase largo, con 91 de curva. Y el tema del regate, lo que dije anteriormente, si bien se pierde en el tema físico con la presencia física, se gana mucho en el regate. 95 de agilidad de regates, 97 de compostura, 93 de reacciones, 98 asqueroso de balance y 96 de control de balón para este Berratti. Perdón, iba a decir regati. Y hablando del tema defensivo y físico, muy buenos stats para este Berratti. Defensivamente no tengo dudas de que va a rendir muy bien. Tenemos doble 91 en percepción defensiva y entradas con 96 altísimo de intercepciones. Y en el lado físico, hay que ponerlo a prueba, porque tenemos 95 altísimo de agresividad y estamina, 81 de fuerza, que puede ser un punto débil, y 75 de salto. Hablando de los rasgos de este Berratti, tenemos propenso a lesiones usabarridas con estilo, armador de juego y tiro con pie exterior. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Marco Berratti Flashback de 93 es una carta que valga la pena hacer, sobre todo si tienes plantillas de la Ligue 1, por esas cualidades tan, tan completas y esos stats muy atractivos en tema defensivo. Y bueno gente, ¿qué opino de este Marco Berratti Flashback de 93? Una carta que yo quería mucho que saliera, porque las cartas de Berratti siempre van muy bien. Es un jugador que es muy fácil de utilizar, es un jugador que defensivamente, en sus cartas chetadas, particularmente la versión FOF de la temporada pasada, suele ser muy bueno, muy del estilo de Kanté, y también es un jugador que tiene un regate, una instrucción muy muy destacados. Gente, creo que un jugador muy similar a Berratti es Philippe Lamb Moments. ¿Te gusta Philippe Lamb Moments? ¿Te va a gustar Berratti? Es un jugador muy bajo, es un jugador que es agresivo, es un jugador que defensivamente lo hace muy muy bien, y es un jugador que tiene un perfil de regate y pase superior al de Philippe Lamb. Pero en líneas generales me parece ese tipo de jugador. Lo utilicé como box to box, unos 11 partidos para desbloquear a Dante. No fueron completos, pónganle ustedes 5 partidos en total ahí, y lo utilicé después otros 6 partidos en clasificatorio de FUT Champions, ya con Dante en la cancha. Lo probé la mitad como MC, la otra mitad como MC solitario. Y puedo decir que para mí, el mejor escenario para este Berratti es un doble pivote. Si utilizas doble pivote con algún jugador tipo Dele Alli, Fofana, Genduzzi, que es buenísimo, gente, este Berratti es un acompañante ideal. El ritmo es muy muy bueno, se le nota bien que es parejo a este Berratti, en carrera larga se siente bien, no perfecto, pero se siente muy bien. El regate es una delicia, también es un jugador que se mueve muy rico, muy muy fluido, no hay ningún problema en este sentido con este Berratti. Y la distribución, también es una distribución perfecta para este jugador, y defensivamente es un jugador que, como dije anteriormente, tiene un perfil muy a la cante, muy a la Philippe Lamb. Si te gustan este tipo de jugadores, este Philippe Lamb te va a convencer bastante. También es un jugador que las intercepciones se le nota muy bien, el tackle se le nota brutal, y también la percepción defensiva, con la ayuda de esos World Crits alto en defensivo, se notan súper súper bien. Yo sé que el face stat marca 90, pero los in-game son mucho mejores. Ahí perjudica un poquito el tema de la precisión de cabeceo que tiene este Berratti, que obviamente es muy baja. Y por último, físicamente, la agresividad se nota bien, pero la fuerza sí se le nota. Por ahí dejé un clip de este Berratti, donde batalla muchísimo contra un Mbappé, y al final de cuentas no pudo quitarle el balón. Así que, por eso, en mi opinión, su mejor posición es un MCD en doble pivote, acompañado de alguien más físico. Box to box también está interesante para este Berratti, por eso es que recomiendo el estilo de química de cazador, porque la verdad el tiro no me parece tan bueno con este Berratti. Sí lo puse a prueba en varias ocasiones, y no es un jugador que se sienta tan definitivo en definición, aunque sí siento que puede haber una mejora importante con el estilo de química de cazador, poniendo el ejemplo de Tonali, que también con cazador, se los digo por experiencia propia, puede meter goles. ¿Es obligatorio? No, en mi opinión no es tan bueno como Dele Alli o Isco siendo un SS Flashback, pero sigue siendo una carta muy muy buena, sobre todo si te gusta este perfil de jugador Alacanté o Philippe Lamoments. Y bueno, gente, conclusiones finales de este Marco Berratti Flashback de 93. Gente, no saqué tantos clips de este Berratti, se me hizo raro, porque ni siquiera fue un jugador que yo sintiera que se desapareciera. Si sintiera eso, se los diría de manera 100% sincera. Siento que es un jugador que quita muy bien balón, es un jugador que se mueve muy rico, es un jugador que en transición corta o incluso transición rápida también lo hace muy muy bien en ataque y en defensa, porque ese ritmo se le nota muy fresco a este Berratti. Pero sí puedo darles una opinión completa más o menos de este jugador, porque lo probé bastante tiempo. Llevo todo el día jugando para sacar a Dante, la revista de Dante ya la grabé para que estén pendientes. Bueno, más bien ya saqué los clips y todo eso. Y después de probar a Dante, pues también utilizamos a este Berratti. Lo utilicé como box to box, lo utilicé como un MCD. La verdad me parece un muy buen jugador. De hecho, le pongo la misma calificación que a Philippe Lam, pero el hecho de que me parezca un muy buen jugador no significa que yo les esté diciendo que sea un SBC que tengas que hacer sí o sí, o incluso que sea un SBC que si tienes League An tienes que hacer de manera obligatoria, porque siento que es un jugador que, aunque es muy muy bueno, no me parece tan 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 especial como si lo me parecen, perdón, Isco o el mismo Dele Alli. Repito, tienes que buscar este perfil de jugador, porque si buscas este perfil de jugador como Philippe Lam, o como un Kanté con cualidades ofensivas, lo hace muy bien este Berratti. De hecho, si me preguntan a mí en este momento, me parece mejor que Philippe Lam Moments. Pero te tiene que gustar ese tipo de mediocampista. Si lo quieres usar como un MCD solitario, aunque lo hace bien, porque si lo probé ahí, no lo hace mejor que Genduzzi, que también lo probé, en mi opinión. Y si lo quieres utilizar como un box to box, pues tienes que tener en mente un box to box un poquito más defensivo, porque en mi opinión es lo que este Berratti puede hacer mejor, defender, driblar y pasar la bola. No estoy diciendo que esté limitado en todo lo demás, pero sí hay una diferencia importante entre lo que hace brutal este Berratti y lo que no hace tan bien, que es el tema del tiro y el físico. Si lo comparo, por ejemplo, con un Dele Alli, que es una carta más recomendable, pues Dele Alli es mucho más completo que este Berratti, porque Dele Alli físicamente es una bestia. Dele Alli es un jugador que tiene mucho gol. Puede que defensivamente no sea tan bueno como este Berratti, pero es mucho más completo. No sé si me está dando a explicar con este jugador. El resumen es que es un jugador tipo Philip Lamb. Y yo sé que es muy bueno Philip Lamb, es muy recomendable, pero tienes que buscar ese perfil particular. Rendimiento de 94 para este Berratti, es una muy buena carta, no hay ninguna duda en ese tema. Y le pongo un calidad precio de 82. Es un buen precio para esta carta, no me parece caro, para nada. Pero pues como no es tan tan especial, pues tampoco me parece wow, ¿no? Un regalo. Me parece que pagas lo que... Obtienes lo que pagas, perdón, con este Marco Berratti. Hablando de los apartados individuales de este jugador, voy a empezar con los 10s. Gente, el face stat de 90 defensa, en mi opinión, en la cancha, se nota mejor. Y no estoy diciendo que sea un face stat o que tenga stats engañosos, ¿por qué no los tiene? Puede que el face stat de 90 no sea el más top del juego, pero cuando ya te metes a los in-games, pues vas a ver tackle brutal, vas a ver intercepciones brutales, vas a ver un muy buen posicionamiento defensivo y también los workers en defensa. Se traslade muy bien a la cancha todo esto con este Berratti. El regate, perdón, brutal con este jugador. El tipo cuerpo, la estatura, es un jugador que se mueve muy rico, definitivamente. Y la distribución también es una distribución perfecta para un mediocampista. No hay nada que exigirle a este Berratti en ninguno de estos tres sentidos. Pero los problemitas empiezan a llegar en tema físico y tiro. No lo hacen malo, porque si no, no tendrías esta calificación. Pero no lo utilizaré de MSD solitario, por ejemplo, porque físicamente de repente sí le cuesta. La agresividad está bien, respalda muy bien o compensa muy bien esa falta de fuerza o esa falta de estatura. Pero tampoco es que lo lleve a un punto donde tú digas ¡Wow! Este Berratti es como un Renato Sánchez, ¿no? Que a pesar de que no es el más alto, pues físicamente es un monstruo. O también Kanté, que es un jugador que tiene una estatura más o menos similar a la de Berratti, pero es que es claramente superior físicamente Kanté que Berratti. El tiro le pongo un 8, que estoy seguro que con el estilo de química de cazador puede ser un 9 con este Berratti. Como box to box está interesante la carta, sobre todo si buscas un box to box de perfil defensivo. Creo que con cazador puede meter gol. El posicionamiento ofensivo es muy bueno y sí es un jugador que pisa área. Y por último, en el ritmo le pongo un 9. Sí se le nota bien el ritmo, a pesar de que es un jugador bajito, se le nota mucho que está pareja esa velocidad de sprint con esa aceleración, porque si no me equivoco, las cartas de Berratti solían tener aceleración y velocidad de sprint disparejas. En este caso, en carrera larga, se le nota muy muy fresco a este Berratti. La mejor manera de describir a este Marco Berratti flashback de 93 es que es una carta con un rendimiento muy muy bueno. Es excelente defensivamente, es brutal, asqueroso en el regate y lo mismo se puede decir del pase a este jugador. En resumen, es una carta muy disfrutable. Si te gustan las cartas como Philip Lamb y sobre todo, lo más importante, si buscas una carta del perfil de Lamb en tu equipo y tienes League Anne, muy recomendable este CBC. Pero, si no necesariamente buscas una carta de este perfil, personalmente considero que hay cartas con un rendimiento que pueden ser superior o un calidad precio considerablemente superior con un rendimiento muy similar al de este Berratti. Si les gustó este, no olviden darle like y sobre todo suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente, grabé varias reviews ahorita. Grabamos a Dante, grabé a Genduzzi, que me parece una barbaridad. Grabamos a Klaus, Fofana y Terrier. No sé si Terrier le voy a sacar al video. Lo que les puedo decir es que es muy bueno para hacer una carta que es casi casi media. Así que pendientes con esos videos. Hoy en la noche también pruebo los mejores jugadores del equipo. Los Chomenis, los Paquetas, los Neymars, etcétera, etcétera. Pendientes con esos videos. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch al este de la Tardora México. Los Twitches son una parte de esta comunidad y les dejo los enlaces de mis otras redes sociales y de las redes sociales de Essentials Gaming en la descripción de este video. Pero el video sería todo y nos vemos en el próximo video.